Un bendecido día para cada uno en este sábado 9 de junio, día del Inmaculado Corazón de Santa María Virgen. Así que un saludo especial a todos los que ayer celebraron la fiesta del Sagrado Corazón y que hoy también lo harán a los pies de Jesús y en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Esta devoción fue oficialmente promulgada por el Papa Pío XII en el año de 1944. Pensad en este corazón que también ha sufrido en este camino la redención. Que María, nuestra Madre, en su Inmaculado Corazón, nos alcance las gracias que cada uno necesita para saber hacer la voluntad de Dios. La palabra en este día, la primera lectura, nos llama a pensar varias cosas. Dice la primera lectura, hermano, querido hermano, querida hermana, te conjuro delante de Dios, que ha de juzgar a vivos y muertos, que primero proclama la palabra, proclama la palabra, habla de la palabra de Dios, insiste a tiempo y a destiempo, argulla, reprocha, exhorta con toda magnanimidad. ¿Por qué? Dice porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Estamos en ese tiempo, no quieren aceptar la sana doctrina. En cambio, halagan aquellos que acolitan sus debilidades. Y existen hombres y mujeres con una desviación de su mente y de su corazón que promueven falsas doctrinas. Y hay quien camina en ellas. Entonces, usted y yo como cristianos tenemos una gran tarea. Proclamar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Y no tener miedo a aquellos que proclaman otro tipo de doctrina, no soportan la sana doctrina. Se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos. Y pienso, por ejemplo, en tantos que promueven la ideología de género, artistas, famosos, modelos, con incidencia en la vida de la juventud de tantas maneras y que simplemente están siendo maestros del mal. Sé sobrio en todo. Soporta los padecimientos. Cumple tu tarea de evangelizador. Que Dios nos bendiga. Nos conceda la gracia de ser esos evangelizadores que hoy el Señor espera. Guardando la palabra y enseñándola. Que nuestra Madre nos bendiga. Yo te invito para que te suscribas al canal y de activas de la campanita de notificaciones. Un saludo de bendición en este día. Y que nuestra Madre del Cielo le derrame las gracias necesarias para hacer la voluntad de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oren por mí. Hasta la próxima. Chao, chao.